¿Estás? ¿No? Sí Saliendo del cajón, Murga está ahí ¿Vale? ¿Vale? ¿Vamos? Saliendo del cajón Estoy saliendo del cajón, Murga está ahí, señor Me gusta si te tiras en el agua y me mojas la cabeza Me gusta beber mi cerveza fría cuando salgo de nadar Me gusta el sol, la playa y el verano Me gusta tu compañía Me gusta tanto por la buena vida, calavera que me da Como el humo de un cigarro que se fuma con el viento Ya no existe el contratiempo ni se mira para atrás Solo nos queda esperar que llegue nuestro momento Mientras tanto me alimento de todo lo que me da Me ha sacado arduendo del cajón Vive en una casa junto al mar Escondido en la felicidad que calienta adentro Y asomado en el balcón Viendo pasar la vida nada más Como un tren abandonado en la estación Y al que no le importa el tiempo Como un tren Меня Multnomت Edison Él 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 Como el humo de un cigarro que se fuma con el viento Ya no existe el contratiempo, ni se mira para atrás Solo nos queda esperar que llegue nuestro momento Mientras tanto me alimento de todo lo que me da Alimento de todo lo que me da Y ha sacado el duende del caón Vive en una casa junto al mar Escondido en la felicidad Que calienta adentro Y ha asomado en el balcón Viendo pasar la vida nada más Como un tren abandonado en la estación Y al que no le importa el tiempo Y ha asomado en el balcón Viendo pasar la vida nada más Como un tren abandonado en la estación Y al que no le importa el tiempo Y nos vamos Le re, le, 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 le Le re, le, le, le En mi vida